Flash, hola Twilight, Twilight, Princess Celestia, hola, Lady Bird, um, esta no es muy bonita, Princess Luna, soy mala y lo se, Señora Cake, hola, soy la Señora Cake, Dusty Cake, yo me llamo Dusty Cake, hola, Genera Cron, soy flama, ay, me llamo Falcon Fire, me robaré la corona, yo lo haré primero, Genavel, hola, me llamo Genavel, ¿por qué me agarraste a mí? Sí, claro, me llamo Genavel, hola, te parece mucho bien, oh, Rainbow Blitz, me corrieron la chasquilla, tú no vas ahí con la chasquilla ahí, hola, Rainbow Dash, cool, Fluttershy, ¿cuál de todas? Fluttershy, esto no es bonito, Fluttershy, a mí no es que soy la única que tiene espiraliza, Flushbar, ¿qué? Rarity, oh yeah, Rarity, tonta, no hables en inglés, Elside, oh sí, oh sí, nena, pero ti, ¿Cómo se llama yo? Pero no te dijeron a él, pero no te dijeron a él, pero no te dijeron a él, Sí, pues, ¿cómo se llama yo? Pero estás jugando a él, ¿Cómo estás? No sé, hola, 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 Sweet Wings, hola, Greyly Arbor Emprisista Cadence Duke Chain Joan Adventure Twilight Shimmer Twilight Sparkle Twilight Sparkle Twilight Sparkle Dios, voy a tocar Los accesorios Y los accesorios de Milo Este cofre es bonito ¿Cómo? Ya, cofre, cofre Los zapatos se pueden Ah, no, en el coca Y cuando hay un abrazo, esto ya tiene una niña ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Los niveos Alas Alas, ¿qué? Lentes, tetuagas Un bolso Un florero Un vestido Un vestido Un vestido Un sapato Un ramo Bueno, ya saben Ah, ya saben Un secado Un libro Adiós